Esto es Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy vamos a aprender los pasados con fragmentos de película, que sé que os gusta un montonaco, chavales, estáis de enhorabuena. Hey, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, Spanish from Spain, probablemente el mejor canal de YouTube para aprender español. Bueno, hoy vamos a ver los pasados con fragmentos de películas. Ya sabéis que tengo una lista de reproducción donde aprendemos español con fragmentos de películas. Bueno, pues hoy le llega el turno al pasado, vamos a ver diferentes situaciones donde se utilizan diferentes pasados y yo os explico un poco por qué, por qué, se utilizan esos pasados y no otros, o si se puede utilizar el pasado, ese pasado y otro en el mismo contexto, en la misma situación. Así que, vamos a ello, oye, adelante. Y eso es lo que vamos a hacer todos ahora, ¿eh? La primera frase que vamos a analizar es, quería saber el número de una persona. ¿Por qué utiliza imperfecto en este caso? Porque hablamos de una acción que se prolonga en el tiempo, y con el imperfecto también llevamos a la persona que nos oye a ese contexto, a esa situación pasada, de manera que parece más cercana. Yo digo, quería saber el número de teléfono, es una acción, eso que yo quería, ¿vale?, lo quería durante un tiempo prolongado, de manera que utilizo imperfecto. ¿Quiere saber el número de teléfono sería correcto? Sí, quise saber el número de teléfono. ¿Cuál es la diferencia? Que conquería da la impresión de que la acción se prolonga, dura más en el tiempo, y que conquise es más puntual. Pero se podría utilizar tanto imperfecto, como es la frase, como indefinido. Hola, buenas. Mire, quería saber el número de teléfono de una persona que vive en la avenida de la Concepción 44. Sólo había pasta. Otra vez más, vemos una frase con imperfecto. Bien, la explicación en este caso es que haber es un verbo imperfectivo, haber es un verbo que se utiliza también para hacer descripciones. Y la descripción es una característica que, normalmente, casi siempre va con el imperfecto, no siempre. En este caso, había, para hacer la descripción, sólo puede utilizarse con el imperfecto, no podríamos utilizar ni indefinido, ni pretérito perfecto compuesto. En esta frase sólo podemos utilizar había, imperfecto. Solo había pasta. Ya, ya lo sé. Siguiente frase que vamos a analizar viendo un fragmento de peli, y es, se fue hace dos meses. Bien, precisamos, con cierta concreción, cuándo fue, cuándo se realizó la acción. Es una acción pasada y es una acción acabada. Por lo tanto, utilizamos el indefinido, se fue hace dos meses. Se iba hace dos meses. Se podría utilizar, ¿vale? No es incorrecta, pero es menos probable. Bueno, aquella persona se iba hace dos meses. Lo que, el matiz, la diferencia es que, si digo se iba, es que ya no se va. Dice que se iba hace dos meses, pero, por el contrario, no se ha ido. Esa es la diferencia. Pero aquí lo que queremos decir es acción acabada en el pasado y que ha sucedido tal cual, ¿no? Se fue hace dos meses, precisamos. Es demasiado lejana en el tiempo como para utilizar pretérito perfecto compuesto. Es decir, que el mejor tiempo verbal para esta frase es el indefinido. Se fue hace dos meses. Pero el chico de la moto dijo que las peleas... El chico de la moto se fue hace dos meses. O sea, que no digas chorradas. La siguiente frase es, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos como estaba? Lo dejamos como estaba. Esta frase solo se puede hacer en imperfecto. Lo dejábamos como estaba. Estaba de esta manera y nosotros lo dejamos así. Acción que no ha acabado, por lo tanto, y eso excluye definitivamente cualquier tiempo perfecto. No podemos decir, lo dejamos como estuvo o lo dejamos como ha estado. Lo dejamos como estaba. Estaba de una manera, estuvo durante un tiempo así, se prolonga la acción en el tiempo y, además, sigue estando así. Porque yo lo que estoy diciendo es si lo dejamos de esa manera en la que estaba, en el pasado, en el presente. Por lo tanto, podemos inferir de ello que es una acción no acabada. ¿Verdad? Se ve bastante clarito. Y ahora vamos a ver el vídeo para que todavía quede más claro. ¡Chibole! ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos como estaba? ¿De dónde has acabado? Sí, contigo. Siguiente frase que vamos a ver. Esa noche se volvieron andando. Vale, situamos la acción en el pasado, esa noche, acción concreta, por lo tanto, lo más común es decir, esa noche se volvieron andando. Podríamos decir con imperfecto, esa noche se volvían andando. Sí, esa noche se volvían andando. Y lo que hacemos es acercar un poco más la acción al presente. Pero, bueno, ese es el matiz, se pueden utilizar las dos, los dos tiempos verbales. Esa noche se han vuelto andando. Suena raro. El perfecto compuesto, en este caso, lo descartamos. Pero sí que podrían utilizarse imperfecto e indefinido. Esa noche se volvieron andando, esa noche se volvían andando. Probablemente el más común de los tiempos verbales para utilizar en esa frase sería el indefinido. Pero, habría que ver el contexto para excluir o para elegir, o bien indefinido o bien imperfecto. Que en este caso, como digo, son correctos los dos. Así que, mira, no hay fallo posible. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Fue la última persona que la vio. ¿Qué coche? Un Citroën. Una vecina vio cómo se montaban en el coche. Bueno, acción corta, precisa, en el pasado, vio, puntualmente. Una vecina vio. Es una acción que ha acabado y es lo que queremos decir si utilizamos indefinido. ¿Cómo se montaban? Fijaos, de qué manera, cuando utilizamos este cómo, es muy habitual poner el imperfecto. Vio cómo se montaban, porque hace la acción como un poco más larga, y creamos un efecto. Así que es habitual, vio cómo se montaban, vio cómo se iban, escuchó cómo hablaban, de qué hablaban... Es un uso habitual, en este caso he utilizado también de qué hablaban. Y se crea un contraste interesante entre indefinido e imperfecto. No obstante, he de deciros que podríamos decir, la vecina vio cómo se montaron en el coche. O incluso podríamos utilizar, la vecina veía cómo se montaban en el coche. ¿Cuál es la diferencia? Pues que con indefinido la acción es más concreta, más puntual, se ha acabado, y con imperfecto lo que hace es llevar allí, transportar allí, a ese momento, a la persona que escucha. Es un tiempo verbal más vivido, más vívido, es decir, podemos ver la situación, podemos vivirla un poco, cuando utilizamos imperfecto, lo que hacemos es crear este efecto en el oyente, ¿no? La acción parece más cercana, y situamos, por eso es un tiempo verbal que solemos utilizar para describir, o sobre todo también, como digo, para llevar allí al oyente, y crear un efecto más impactante, que si la acción es más lejana, que es lo que ocurriría, o es lo que ocurre con el indefinido. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Fue la última persona que la vio. ¿Qué coche? Un Citroën. Fue la última persona que nos vio. Vale, pues fue, ella fue, la última persona que nos vio, y utilizamos indefinido. Ella fue la última persona que nos vio. ¿Podríamos utilizar imperfecto? Era la última persona que nos veía, sí, ella era la última persona que nos veía. ¿Cuál es el efecto? Ya lo he dicho antes, pues lo que hace es acercar a las personas que oyen la historia, hace que sea más impactante, que lo puedas vivir como una película, vaya, como el fragmento de peli que vamos a ver ahora para explicar esta frase, para que la veáis, ¿no? Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Fue la última persona que la vio. ¿Qué coche? Un Citroën. Última frase. Me ha pasado algo horrible y he tenido que salir corriendo. Utilizamos perfecto compuesto. Algo me ha pasado, acción acabada, y he tenido que salir corriendo. Acción acabada, eso es lo que hice, tuve que hacer eso. ¿Se podría utilizar con indefinido? ¿Podría decir me pasó algo horrible y tuve que salir corriendo? Sí. Pero, ¿cuál es el efecto que sitúa la acción más lejana? Aunque el tiempo sea el mismo, es el mismo, porque la acción pasó en el momento que pasó. Pero, bueno, esta es una de las ventajas que nos dan los tiempos verbales. Podemos matizar, podemos significar diferentes cosas con ellos. Se podría utilizar en indefinido. Me pasó algo terrible y tuve que salir corriendo. Y también se podría utilizar imperfecto. Me pasaba algo terrible y tenía que salir corriendo. ¿Y qué es lo que hace? Pues llevar la acción un poco más allí, al oyente, y hacerla como más emocionante. Quizás de los tres tiempos es el menos habitual, especialmente con me pasaba, ¿no? Me pasaba algo horrible, en aquel momento me pasaba algo horrible, suena un poco raro, en el primer verbo. Porque estamos situando la acción en el pasado y es un hecho muy puntual. Cuando digo que me pasó algo horrible, pues me pasó en un momento concreto. Y el imperfecto lo que hace es prolongar la acción en el tiempo. Por lo tanto, en este caso, el imperfecto sería menos correcto, en el primer verbo. Pero, ¿me pasó algo horrible y tenía que salir corriendo? Sí. Y lo que expresamos con ese tenía que salir corriendo es esa inminencia de tener que salir corriendo y impactar más cuando narramos la situación, ¿no? Me encontré un fantasma, y tenía que salir corriendo. Nos lleva un poco ahí a esa acción. Es que me ha pasado lo horrible y he tenido que salir corriendo. Muy bien, chicos, chicas, esto ha sido todo, español, pasados con fragmentos de pelis. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Nos vemos el domingo, no lo olvidéis, nuevo vídeo para vosotros, que en este caso será sobre la preposición a y el complemento directo. Una clase más gramatical, pero que también va a ser muy interesante, os lo prometo, ¿eh? Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, nos vemos, besos, chao. Adiós. Adiós. Adiós.